Yo no lo llevo, vamos a la casa No, 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 yo no tengo nada que ver con esa señora Lleva eso a esa señora ¿Qué va a hacer a esa señora? A mí me está haciendo daño esa señora Lleva, ya, llévame, llévame No, 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 por favor, que me alejen, por favor, metanme en cana, prisión preventiva, lo que tuviera. ¿Qué ha hecho de la señora? Yo no le he hecho nada. Ella, ¿qué le ha hecho a usted? Me quiere violar. ¡Madre, jaque! ¡Madre, jaque! ¡Badito! ¡Ay, chaval! Estas bien pe... Bien pe... Rápido, rápido, velocidad a partir de ahora, ya D-C-O-P-N 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 D-C-O-M-N D-C-O-P-N 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 ¡Qué idiota!